Realmente muy contentos porque sabemos que es algo que se necesita un montón, solo quien tuvo o tiene que hacer un trámite en este contexto de pandemia, en alguna oficina emplazada en otra ciudad, teniendo que encontrar la posibilidad de hacer los turnos, de poder viajar, a veces trámites que duran muy pocos minutos, es todo un incórdio, digamos, de una dificultad poder hacerlo. Los ANSES son parte de ellos porque hay muchos trámites centralizados en ANSES, y bueno, viendo eso, en algún momento ANSES venía a la localidad, luego, bueno, en principio no lo siguió o lo discontinuó, digamos, y no lo consideró quizás muy importante. Nosotros siempre considerábamos que sí, y bueno, desde el momento de la designación de Marcín Quirós, que es el actual, digamos, encargado de la oficina ANSES Esperanza, quien forma parte del equipo del senador Pirol, y con quien estamos siempre en trabajo conjunto, digamos, entre todos, digamos, y son, en algún modo, tres patas que estamos siempre en comunicación, bueno, empezamos a tratar de gestionar para que se empiece a realizar aquí en San Carlos. Nos importaba, digamos, de que los vecinos de San Carlos Centro puedan tener la posibilidad de llevar adelante los trámites de manera directa acá, y bueno, a partir de eso empezamos a, bueno, un poco en este, el diálogo para lograr, digamos, generar una agenda para que se puedan reiterar en el año determinada cantidad de visitas. Hace un tiempo estuvieron, la vez anterior no hubo el quincho del Club Central San Carlos, que generosamente nos había subido el espacio, y ahora, en lo que fue Atilra, digamos, en el día de ayer, que también con mucha generosidad nos abrieron las puertas para poder hacerlo. Claro. ¿Y cuáles son las mayores consultas que evacúa la gente? ¿Qué es lo que te fueron, lo que pudiste ir sondeando, lo que pudiste ir indagando con los más de sesenta y pico, setenta turnos que se han brindado? Mirá, de todo, de todo un poco. En realidad, bueno, es un trabajo muy artesanal y a esta, en alguna medida, nosotros mismos íbamos haciendo la carga de los turnos para asegurar, digamos, de que no haya ningún tipo de aglomeración de personas, que es un desafío, digamos, en este contexto, y evitar que la espera, digamos, que lo hacíamos al aire libre para evitar cualquier tipo de inconveniente, digamos, de cuestiones de que se reúnan personas en ámbitos cerrados, estuvimos en toda la parte, digamos, de lo que es el otorgamiento de turnos. Eso nos permitió ver también cuáles eran de los más pedidos. El principal, Freddy, tiene que ver con los créditos de ANSES para jubilados y pensionados, donde el jubilado o pensionado tiene que firmar personalmente su pedido de trámite, con lo cual estas personas necesariamente debían viajar a otra localidad, Santa Fe, Santo Tomé o Gales, donde están las UDAI, y, bueno, la posibilidad de que puedan solicitarlos directamente aquí es un cambio, digamos, reimportante, porque en muchos casos, si no quedaban sujetos a tener que ir mediante el transporte público, personas de riesgo, digamos, quizás de 80 años, digamos, 70 años, situaciones muy particulares que no estaban pudiendo solicitarlos y lo necesitaban porque no podían viajar, no podían gestionarlos. Mucho de lo que tiene que ver con asignación universal, presentación de libretas, presentación de documentación, poder hacer el trámite del alta de la asignación familiar, o la asignación, en este caso, por embarazo, o la UAH, la verdad es que había de todo un poco y hasta trámites muy sencillos que tenían que ver con acreditación o modificación de datos, trámites que nos decían algunos beneficiarios. Yo sé que mi trámite me iba a durar tres minutos quizás de reloj, pero para eso tenía que destinar una mañana entera de trabajo, tomarme el cole a primera hora de la mañana, y volver quizás pasado el mediodía habiendo gastado un montón de dinero. Bueno, ayer pudieron resolverlo en pocos minutos. La verdad que nos pone contentos esto, digamos, poder acercar herramientas del Estado tan necesarias. ¿Y vienen nuevamente antes de fin de año? ¿Está previsto una visita nuevamente por aquí por la ciudad? Sí, sí, la verdad es que está prevista, digamos, no tenemos una fecha exacta, y bueno, en eso sí estamos articulando con el equipo del senador Pirola, que está trabajando para intentar que llegue también a otras localidades del departamento, pero bueno, venimos con mucha insistencia para tratar de lograr que sea lo antes posible, incluso intentar que sea más de una vez antes que termine el año. No puedo asegurarlo ni nada, pero sí puedo asegurar que con Cecilia, con Ced y Rivas estamos trabajando mucho en eso, porque la verdad que nos interesa y nos pone contentos esto. Digo, cuando personas pueden encontrar una respuesta, no es la solución de fondo, siempre también digo, ojalá algún día podamos estar discutiendo, desde allá hay una oficina en la localidad. Que haya 70 trámites cada vez que los chicos vienen, que incluso son 60, y por su generosidad siempre vamos incorporando alguno quizás a medida que avanza la mañana, o porque nos avisan de alguna situación urgente, o alguna particularidad, pero marca que hay una demanda muy sostenida y los santalinos demandan el servicio de ANSES, con lo cual también, digamos, lo que viene es tener también datos concretos de que es algo que vendría de mucha utilidad, incluso digo, para San Carlos Centro y para la propia zona también. ¿Lo ves factible, lo ves potable, que haya una oficina de ANSES aquí en San Carlos? Digo, teniendo en cuenta el caudal de gente que ya tenemos en la ciudad. Lo veo necesario, potable, digamos, tiene que ver ya con algunas esferas superiores a las nuestras, sí de insistir y de pedirnos, porque la verdad es que sería realmente muy necesario, en algún modo, digamos, la propia organización, no tiene que ver con la cuestión propia departamental, quizás ni provincial, digamos, tiene que ver con decisiones nacionales, pero esto, digamos, de que pueda estar, digamos, ya datos objetivos de cuántos trámites hacen cada vez que vienen a la localidad, de que la sociedad lo está respetando mucho, esos son datos objetivos que nos sirven también a nosotros para poder gestionar con más fuerza la nación. Digo, poder plantear, San Carlos Centro está pidiendo esto que se necesita. Y bueno, ojalá en algún momento pueda realizarse, porque reitero, me parece que va a ser muy útil para muchos sancalinos, y eso es lo que está bueno, digo, que pueda llegar.